El gobierno de Montería le planteó al ministro de Transporte considerar con la concesión Córdoba Sucre mejorar retornos y los anillos viales a la altura de Mocarí y Villacielo, calificados como de alta frecuencia de accidentes y con tasa alta de muertos y heridos. Aunque la mayoría de los casos ocurren por imprudencias de conductores de todo tipo de vehículos para pasar de una calzada a otra, el mandatario asegura que por tratarse de una vía nacional y bajo responsabilidad de un privado concesionado por Invías, elevó la solicitud ante el Ministerio del Transporte, su equipo de viceministros y el director general encargado de Invías, Guillermo Toro. El tema fue anotado por los funcionarios como tareas pendientes de analizar y contemplar decisiones.